Participa CDH Chihuahua en foros sobre derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, sensibiliza a CODEM a sector salud, celebrarán Congreso Internacional de Instituciones Ombudsman de cara a la Agenda 2030, FIO exhorta a promover inversión social y visibilizar la agenda de niñez y adolescencia. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. Con el tema Derechos de las Mujeres en Ciudad Juárez, Avances y Retos, se llevó a cabo el foro organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la Cuarta Visitaduría General, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, la Red Mesa de Mujeres, el Instituto Nacional de Mujeres y el Gobierno del Estado. Con el propósito principal, de dar a conocer un diagnóstico completo y las acciones que se realizan a favor de las mujeres en esta ciudad. En dicho conversatorio, se expusieron a través de mesas panel importantes temas como acceso a la justicia vinculada en investigaciones referentes a violencia de género, desapariciones, feminicidio y trata, recomendaciones del Comité de Expertos de la CEDAU en la materia, aportes en el ámbito de atención a las investigaciones sobre desaparición, trata y feminicidio y avances y retos. También se trataron los temas sobre acoso laboral y sexual, así como violencia política contra las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sensibiliza a los profesionales de la salud para que erradiquen conductas o acciones que afectan los derechos de los pacientes a fin de prevenir situaciones que puedan derivar en recomendaciones a dicho sector, explicó la capacitadora María del Carmen Hernández Reyes. Asimismo, recalcó que los doctores y enfermeras deben recordar que atienden a seres humanos y, por lo tanto, su servicio debe ser humanista, respetando la dignidad de los pacientes. Informó que en 2017 se emitieron cinco recomendaciones a distintas dependencias del sector salud, por ello, servidores públicos del organismo defensor les comparten conocimientos y herramientas legales sobre lo que implica brindar una atención con perspectiva de derechos humanos. El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, Pratpi, de la Universidad de Alcalá, España, organiza el IV Congreso Internacional donde se analizarán acciones y retos de las instituciones ombudsman de cara al cumplimiento de la Agenda 2030. Serán los días 7 y 8 de junio de 2018 cuando se realice este evento internacional donde estará presente la Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Iris Miriam Ruiz, la Comunidad de Derechos Humanos o Académicos, entre otros actores, para analizar el estado actual y perspectiva de futuro de los derechos humanos y, en especial, sobre el rol de las instituciones ombudsman en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adicionalmente de la FIO, el Congreso es apoyado por el Defensor del Pueblo de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Para mayor información del programa y otros detalles del evento, pueden ingresar al portal Pratpi.es diagonal inscripción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, hizo pública una declaratoria de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, en la que insta a los estados a promover inversión social a favor de los niños y adolescentes. El lombudsman hondureño explicó que la FIO emitió una decena de acciones con el firme propósito de que los estados puedan enfrentar el desafío de contribuir a poner fin a la pobreza, las desigualdades y las diversas manifestaciones de violencia de la que está siendo víctima este sector de la población. En el documento, se pide a los estados revisar el marco jurídico específico en consonancia con los estándares internacionales, priorizando el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Recomienda, además, visibilizar la Agenda de Niñez y Adolescencia y su inclusión en planes estratégicos, la asignación presupuestaria suficiente, así como la transparencia y rendición de cuentas en el marco general de la Agenda 2030. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.